imagínate en una hermosa playa de sydney australia estás disfrutando del mar y de un día soleado en donde pretendes practicar un poco de buceo todo va de maravilla sin embargo el lugar esconde un espeluznante desenlace para esta historia que dejará cicatrices físicas y emocionales en los protagonistas pero a ti mi estimado espectador te pondrá los pelos de punta relájate y prepárate para sentir como tu piel se eriza de miedo al escuchar esta historia esto es simplemente atroz aguas devoradoras los últimos minutos de sam and nowest la bahía de ledo b en la costa de sydney se extendía como un paraíso tranquilo bajo el sol australiano arena dorada y aguas cristalinas formaban el escenario perfecto para los turistas que buscaban un refugio del bullicio de la ciudad pero bajo esa apariencia serena un enigma oscuro guardaba un secreto que los turistas ni siquiera podrían imaginar mientras el sol tenía el horizonte de tonos naranjas y rosados la bahía escondía secretos insospechados las aguas con su brillo tentador albergaban criaturas misteriosas que acechaban en las profundidades tiburones de dientes afilados cazadores sigilosos con una sed de sangre inigualable patrullaban estos mares sin piedad los turistas deslumbrados por la belleza superficial ignoraban la advertencia silenciosa que resonaba en el viento marino los carteles que informaban sobre el último ataque de un tiburón en la misma bahía hace más de 60 años eran fácilmente pasados por alto la seguridad ilusoria que ofrecía la orilla invitaba a la gente a adentrarse en el agua sin pensar en las sombras que acechaban en lo profundo la playa de ledo b se había convertido en una trampa mortal para aquellos que no conocían la verdad las corrientes traicioneras podían arrastrar a los nadadores desprevenidos hacia aguas más profundas donde la amenaza latente esperaba una recife invisible se alzaba un límite en el que la naturaleza indomable se encontraba con la imprudencia humana mientras el sol se sumergía en el horizonte y la oscuridad se apoderaba del cielo la bahía ocultaba su secreto oscuro con una sonrisa engañosa y en medio de esa tranquilidad aparente el terror acechaba listo para desatar su furia y cobrar un precio impensable a aquellos que habían subestimado la trampa de las profundidades la tarde del 16 de febrero de 2022 pintaba un panorama idílico en la playa de ledo b en sydney australia simon negist un buceador británico retirado y su prometida jesse disfrutaban del sol que bañaba la costa las aguas parecían apacibles como un espejo que ocultaba sucesos oscuros bajo su superficie simon había servido en las fuerzas aéreas británicas y vivido la cruda realidad de dos despliegues en afganistán ahora buscaba calma en las profundidades del océano australiano su valentía pasada no tenía cabida en este paraíso costero pero a veces el pasado no está dispuesto a quedarse atrás el anhelo de aventura se apoderó de saman esa tarde sin embargo algo inquietante vibraba en el aire jesse dudó mientras observaba las aguas un presentimiento oscuro acariciando su mente el reloj marcaba las 16 30 horas saman se sumergió en las aguas cristalinas ajeno a la amenaza invisible que acechaba en las profundidades un tiburón blanco de más de cuatro metros de longitud se movía sigilosamente su instinto asesino despertando el silencio se quebró con un giro desgarrador el tiburón surgió de las profundidades sus fauces abiertas como puertas al infierno saman apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el terror lo consumiera las aguas se agitaron en un torbellino de caos saman luchó por su vida sus manos golpeando contra el tiburón que lo embistió los segundos se estiraron el tiempo suspendido en una danza de supervivencia contra un enemigo implacable el tiempo parecía detenerse cuando el tiburón emergió con un estallido de espuma y furia sus fauces una abertura que parecía tener un hambre insaciable se cerraron alrededor de saman con una violencia que parecía desafiar las leyes mismas de la naturaleza la mordida fue una explosión de dolor la fuerza implacable de la mandíbula del tiburón se clavó en el cuerpo de saman sus dientes de sierra penetrando la piel con una brutalidad que parecía sacada de una pesadilla los dientes arrancaron carne y músculo en un torbellino de agresión salvaje los gritos de saman resonaron en el aire mezclándose con el rugido del mar y la bestia sus manos lucharon desesperadamente contra el monstruo marino que lo mantenía atrapado en su implacable abrazo pero la bestia no se dio su mordida continuó una sinfonía de agonía que llenó el aire de un terror incomprensible cada sacudida del tiburón fue un golpe devastador los dientes afilados rasgaron y trituraron la carne de saman con crueldad la sangre manchó el agua pintando un cuadro grotesco de la carnicería que se estaba desencadenando las manos de saman ahora débiles y ensangrentadas golpearon inútilmente el costado del tiburón en un intento desesperado de liberarse las heridas catastróficas comenzaron a acumularse la piel de saman se desgarró en jirones los músculos expuestos en una danza macabra de horror el dolor era insoportable una tormenta de sufrimiento que consumía su mente y su cuerpo por igual el agua que una vez había sido su refugio se convirtió en un caldo de agonía una trampa mortal donde la vida de saman vendía de un hilo con cada mordida y cada sacudida la vida de saman se desvanecía lentamente sus gritos se debilitaron los ojos vidriosos mirando al monstruo que lo condenó a un destino atroz las heridas dejaron una marca indeleble en su cuerpo un testimonio de la brutalidad del ataque las fauces del tiburón rasgaron la carne de saman gritos ahogados escaparon de sus labios un testigo silencioso del dolor desgarrador que lo envolvía las aguas se tiñeron de rojo el destino de saman sellado por las fauces del monstruo marino la lucha culminó en un último estertor el tiburón dominó a su presa con ferocidad su victoria marcada por la destrucción que dejó a su paso el mar se calmó las aguas recuperando su apariencia serena mientras el horror silencioso se apoderaba del escenario y así en medio de las aguas que una vez le habían prometido serenidad la vida de saman nalas fue arrebatada por la furia de la bestia marina el tiburón no se detuvo hasta que la luz en los ojos de saman se apagó su cuerpo inerte quedando atrapado en las fauces que habían sellado su destino con un terror inigualable la noche descendió sobre little be como un manto de sombras un velo que ocultaba los peligros y misterios que yacían bajo las olas la tragedia había vuelto a este lugar apacible después de más de 60 años como un recordatorio macabro de que la naturaleza indomable nunca se rendía las autoridades acudieron a la playa en un frenesí de actividad cuatro vehículos de ambulancia agentes de policía y miembros del comando del distrito marino se reunieron en el lugar del horror una coreografía sombría que buscaba respuestas en un escenario de pesadilla los testigos paralizados por el miedo y la impotencia habían presenciado el ataque en todo su horror los gritos de saman habían resonado en sus oídos como un eco de agonía un sonido que perseguiría sus pesadillas durante mucho tiempo habían sido testigos de la brutalidad de la naturaleza en su forma más cruel y habían sido impotentes para detenerla el ataque atroz que había transformado las aguas serenas en un escenario de carnicería dejó una marca indeleble en little bay la última vez que tal horror había acontecido en esta playa parecía una memoria distante una advertencia olvidada pero la bestia había regresado rompiendo el silencio que había durado décadas los restos mutilados del cuerpo de saman se convirtieron en el testimonio silencioso de la brutalidad del ataque las heridas catastróficas dejaban claro que el tiburón no había tenido piedad la escena era macabra los vestigios de una lucha desesperada contra una fuerza indomable que se había impuesto con un terror inimaginable las autoridades se enfrentaron al reto sombrío de lidiar con la tragedia había pocas respuestas sólo el eco de un suceso que había dejado a la comunidad atónita y horrorizada las olas seguían rompiendo en la orilla como si quisieran borrar las huellas de la masacre pero el recuerdo de lo ocurrido se aferraba a la memoria de todos los presentes si te gustó esta historia compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba acá te dejamos dos vídeos nuevos que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestro nuevo contenido si amas el terror haz clic en los enlaces de la descripción donde te dejamos nuestros recomendados nos vemos en la próxima historia atroz